muy bien comadres miren aquí yo ya la termina y quiero que vean que tan amplia está porque queda súper amplia por eso les digo puede ser hasta unita ya la podemos manejar porque la verdad una talla grande le queda perfecto una talla chica mediana grande extra grande dependiendo solamente te va a quedar más holgada el modelo es muy aguado el modelo es muy 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 aguadito y miren lo que vamos a hacer para dividir ahorita ya terminamos la vuelta de puntos altos y vamos a hacer este vuelta de casitas pero ya solamente vamos a trabajar en lo que es nuestro frente y nuestra espalda como lo vamos a dividir para empezar vamos a marcar bien la mitad de nuestra prenda y vamos a poner así nuestros motivos en pares ok y así van ustedes ya van a decidir a lo mejor qué talla la quieren usar aquí aquí lo pueden manejar también con su manga a lo mejor no quieren una manga tan amplia pero son una talla grande y lo van a dejar así yo estoy pensando que le voy a dejar de hecho yo ya hice mis marcas voy a dar 14 motivos para cada manga sí porque tengo tengo como 64 motivos yo ya más o menos conté entonces para frente y espalda yo voy a dejar 17 y 17 motivos y aquí nuevamente dejó 14 ok de esta manera ya ustedes van se la van midiendo yo me la medí y si quiero que la manga me quede aguadita y todavía estoy pensando porque no sé si ponerle 13 ahorita le voy a le voy a quitar un motivo y voy a volver me la medir para ver cuántos le dejo pero lo más seguro es que sean 14 porque ya está muy está muy aguadita de aquí de la parte de enfrente si miren qué bonita se ve si vamos a vamos a hacer la vuelta de puntos de puntos casita ahorita les muestro cómo lo tomamos pero miren está bien 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 bonita les digo cuenten cuenten y ustedes decidan la cantidad que decidan para sus mangas bueno que sea de un lado del otro primero dividan la bien a la mitad si ponen aquí 10 que sean 10 en la otra manga y ya el resto para frente y espalda si ponen 15 12 las que ustedes quieran pero que sea la misma cantidad para cada manga para que no les queden hecho el que citas o les quede una más más amplia que la otra ok vamos a empezar madres ya conté bien mis motivos ya me decidí van a ser 12 motivos para mangas y 18 motivos para cada uno ok en total yo tengo 62 motivos ya los repartir es lo que tienen que hacer repartirlos bien y bueno procurar en este caso yo como de mis motivos ya como y trate de acomodar lo más pegadito posible a donde va a ser mi separación donde voy a unir para no irme mucho con punto deslizado y para poder y tampoco cortar entonces que sea bien en una sola pieza ok bueno pues ahora vamos 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 a unir miren estamos aquí vamos a caminar exactamente a donde termina nuestro punto e inicia el otro de ambos lados entonces bueno yo tengo que caminar 1 2 3 puntitos ok ya que estamos exactamente con los 12 motivos vamos a tomar los dos puntos esta parte delantera con la parte de atrás exactamente en ese lugar yo aquí tengo es exactamente es donde tengo mí imperdible entonces lo pasamos tomamos un punto bajo les parece bueno como es un punto bajo y así quieren quitar su segurito porque ya no nos sirve y si nos va a estar estorbando perfecto ahora nada más los unimos ok y ya vamos a trabajar solamente una parte que es lo que vamos a hacer subir una dos tres cadenitas que me sustituyen a un punto alto cargamos ahora dos cadenitas tres son para mi punto alto 2 de separación cargamos y miren lo podemos hacer así saltamos 12 y en el tercero prendemos 1 2 cadenitas saltamos 1 2 y en el tercero prendemos 1 2 cadenitas cargamos saltamos 12 y en el tercer punto vamos a hacer nuestro punto alto ok 1 2 cadenitas cargamos saltamos 1 2 y en el tercero prendemos lo pueden hacer así o más fácil miren van encontrando estos puntos aquí donde hicieron uno lo ponen el truquito nada más este vamos a continuar hasta llegar a nuestra próxima unión ok si quieren ir contando o como les digo pues es un truquito para hacerlo un poquito más ágil vamos muy bien nuevamente hemos llegado aquí a lo que es nuestra nuestra unión vamos a cargar contamos 12 y es aquí y lo tomamos con el otro punto que es exactamente yo ya los tenía agarrados lo voy a tomar para no perderme sale tomamos los dos puntos juntos los tomamos juntos y ya hacemos nuestro punto alto me está costando un poquito de trabajo mejor si los voy a quitar voy a quitar mi ganchillo cargo tomo este punto y este tomo los dos juntos ok nuevamente 1 2 y ya vamos a continuar tejiendo en la parte de nuestra espalda cuiden que no vayan a tejer su manga la hacen a un lado y vamos a continuar la segunda vuelta que vamos a hacer va a ser de casitas ya saben en donde tenemos punto alto punto alto y siempre separado por dos cadentas vamos a hacer vamos a terminar esta vuelta y la segunda vuelta muy bien comadres miren aquí yo ya tengo mis dos vueltas ahora sí vamos a empezar nos vamos con punto deslizado al centro de mi primer cuadrito cuadrito ya lo que vamos a hacer ahorita ya no vamos a seguir aumentando esta esta puntada la vamos a aplicar por el largo que queramos porque ya no vamos a hacer aumentos ya no queremos que si se haga más amplia entonces vamos a hacerlo de esta manera subimos con tres cadenitas que me sustituye a un punto alto y vamos a hacer en nuestro abanico sencillo como al principio dos puntos una cadenita y dos puntos altos uno uno y dos en el mismo lugar una cadenita de separación cargamos salta un cuadrito y en el siguiente un punto a este punto alto otro punto alto una cadenita y dos puntos altos uno uno y dos y este es mi motivo se dan cuenta este es el motivo que estábamos trabajando nos quedaron cuatro cuadritos y es lo que vamos a trabajar ahora nuevamente vamos a empezar uno más si aquí y empezamos una cadenita de separación cargamos salto uno y en el siguiente dos puntos altos uno dos una cadenita y dos puntos altos uno y dos una cadenita de separación cargamos salto uno y en este siguiente cuadrito vamos a hacer nuestro abanico dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos ok les recuerdo ya solamente estamos trabajando la parte de enfrente y la parte de atrás vamos a terminar esta vuelta y yo regreso muy bien comadres miren aquí estamos llegando ya al final de la vuelta vamos a continuar con nuestro patrón unimos con punto deslizado al centro de nuestro abanico ok ahora uno dos tres puntos altos digo tres cadenitas un punto alto una cadenita dos puntos altos uno y dos y dos ya estamos trabajando con dos una cadenita cargamos en medio de los dos abanicos un punto alto una cadenita cargamos y vamos a terminar esta y siete más siempre vamos a unir de la misma manera entonces vamos por las siete vueltas 5 madres miren aquí yo ya he terminado mis ocho vueltas miren tengo la primera que fue este donde fuimos tomando uno y uno sin punto alto una dos a partir de esas son una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en total son nueve de abanicos ahora nuevamente vamos a hacer esto a recuperar puntos ya sabemos ir recuperando puntos a mí me gusta empezar siempre con cada motivo así que aquí para la cadenita voy a hacer un punto alto digo un punto bajo perdón giro y me volteo aquí para empezar con mi motivo me gusta siempre empezar mis vueltas con un motivo completo uno dos tres cadenitas aquí nos toca un punto punto en cada uno de los dos puntos del abanico en la cadenita otra vez en los puntos del abanico uno y dos y el punto que tenemos aquí ok ya tenemos un motivo completo miren casi no se nota que corrimos y otra vez un motivo vamos a poner puntos altos cuántos son en total por motivo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos altos ok después de esto vamos a tomar nuevamente nuestros vamos a hacer nuestra vuelta de cuadritos como lo hicimos en esta primera vez si uno en medio de nuestros de nuestros motivos que queden dos si recuerden si tienen alguna duda regresen pero debe de ser iniciamos en el primer bloque al pasar el primer bloque es la misma manera que debemos de hacer miren aquí está el motivo y tenemos dos puntos centrales uno en cada parte del ave si aquí chéquenlo y ahorita yo regreso y les vuelvo a mostrar pero ya realmente es muy fácil muy bien comadres miren esto es lo que les decía en la primera vez que que brincamos de cuadro miren estos cuadros o marcos líneas hicimos esto punto alto y hacíamos uno dos y en el tercero prendíamos dos cadenitas saltábamos uno dos tres prendíamos una dos cadenitas saltamos uno y en el segundo prendemos sí para que nos quedaran así solamente dos puntos altos y tres cuadritos de esta manera vamos a trabajar toda esta vuelta otra cosa es importante yo a lo mejor ya con este motivo que vamos a hacer ahorita yo ya voy a terminar yo ya voy a terminar el largo que quiero pero si ustedes lo quisieran hacer aún más largo van a repetir esta vuelta la de puntos altos esta vuelta de exactamente igual que les queden así tres hoyitos para hacer una línea más o un bloque más así vamos a hacer otra de casitas que es punto alto como lo hemos venido trabajando punto sobre punto y vamos a iniciar con estos motivos pero le vamos a hacer una pequeña modificación para ya no continuar aumentando muy bien comadres miren ya tengo mi segunda vuelta terminada y qué es lo que vamos a hacer para ya yo voy a hacer solamente un bloque más de esto que son nueve vueltas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y yo voy a terminar con solamente con un bloque pero las que quieran continuar para hacerlo más largo esto es lo que deben de tomar en cuenta van a ya van a continuar tejiendo a partir de acá ya no van a hacer aumentos y no se les va a ser demasiado de demasiado grande vamos a tomar en cuenta este este motivo ya nos van a trabajar con estos dos sí y nada más vamos a continuar tejiendo este motivo aquí ok bueno aquí es la primera vuelta en que lo vamos a trabajar así miren tres cadenitas de mi punto alto que es este miren una cadenita de separación cargo a este cuadrito no le hago nada sino en este que venimos trabajando aquí voy a hacer mi abanico dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos uno y dos una cadenita de separación cargo en este cuadrito no hago hago en el punto alto sí y estamos definiendo nuestro motivo si se dan cuenta punto alto mi abanico y vamos a trabajar de esta manera cadenita de separación cargo brinco este cuadrito y aquí en el de en medio realmente está muy fácil está muy fácil ya si quieren quieren continuar que quieran más largo como una salida de alberca este muy amplia lo pueden lo pueden utilizar pero de esta manera o sea ya ya no continúen como veníamos trabajando aquí que no nos sacábamos tres y en uno nos sacábamos cuatro porque por decirlo de aquí me salían dos motivos quiere decir que de uno saco dos y sigue ampliando entonces ya no vamos a seguir haciendo la más amplia ya nada más aquí derechito con con lo que ya aumentamos es más que suficiente tengan mucho cuidado en esto de cuántos pues igual el bloque de nueve vueltas yo voy a terminar con mis nueve vueltas y ya regreso para mostrarles cómo es que queda terminado porque prácticamente esto ya es todo no sé si le voy a hacer algún detalle para lo que es la orilla dependiendo de qué tan larga me quede y pues ya les muestro comadres como les dije para mí era mi última vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 vueltas igual que aquí ya con esto yo termino mi labor lo único que nos resta es que vamos a utilizar como borde igual que en las mangas ya que ya no se le va a hacer nada es una es una prenda hecha en una sola pieza la recuperación de puntos cadenita punto alto en un punto alto punto alto en el otro punto punto alto aquí punto alto en lo que es la cadenita y volvemos a tener nuestros ocho puntos o sea realmente ya no aumentamos ya no queremos aumentar que de una una blusa bien amplia ideal para cualquier talla es una es una blusa unita ya la única que hemos hecho en el canal miren tenemos el del borde es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos vamos a terminar la vuelta muy bien aquí ya hemos terminado unimos con punto deslizado a la tercer cadenita y listo dos cadenitas y cortamos hebra listo ya nada más nos resta esconder un solo hilito miren yo tenía 250 gramos me sobraron como 30 gramos nos habremos gastado 200 220 si más o menos 220 gramos y hemos terminado nuestra labor ya no necesita nada más queda una prenda bien amplia muy muy amplia ahorita ya nada más este se las voy a presentar les voy a mostrar cómo es que luce es que la verdad que queda una prenda bien 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 amplia ideal para una persona de talla mediana una blusa muy holgadita muy moderna muy fresca lo pueden ser en hilaza para las que gusten pero es muy ligera a pesar que nos llevamos bastante material porque es una prenda muy amplia ideal la pueden utilizar gente de una talla grande o de una talla xl es lo que me gustó de esta prenda porque es demasiado demasiado amplia entonces bueno espero que les guste que me ayuden a compartir deditos arriba y ahorita les muestro cómo es que luce que les pareció mis hermosísimas comadres súper fácil de hacer verdad ya vieron es ideal para todas las tallas ya me la puse quiero que la vean cómo es que luce la verdad es que queda muy amplia se ve muy 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 moderna la verdad este modelo yo lo vi con una chica así así de amplia pero trae un shortcito está en pinterest la imagen otra que tiene dos vueltas más en traje de baño y como pareo o salida de alberca la verdad que tiene 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 la opción lo lindo miren lo puede utilizar alguien como yo que es talla m alguien más delgadita todavía le caería muy bien abajo de los hombros y para una talla extra quiero que vean todo lo que amplia vean o sea aquí cabe otra monica otra comadre aquí o sea está bien bien grande entonces no hay necesidad de aumentar más más motivos más cadenas porque te va a quedar muy bien a lo mejor si eres una talla x xl pues a lo mejor te va a quedar un poquito hacia arriba ya no te va a llegar hacia los hombros pero igual si quieres aumentar un poquito de cadenitas pero la verdad que te va a quedar muy bien porque muchos me han pedido soy talla extra soy talla extra y se me hace que este es un modelo súper 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 bonito fácil de hacer y que no tiene mucha complicación o sea tienen que ir siguiendo la instrucción de cómo 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 vamos aumentando y les va a quedar la verdad yo he quedado fascinada espero que les guste comadres que me ayuden a compartir que den deditos arriba y nos vemos nos vemos la próxima semana las quiero mucho bye y y y y y y y y